La Corporación de San Roque ha celebrado este martes festivo 21 de mayo de 2024 el Pleno Institucional de Honores y Distinciones por el 318 aniversario de la ciudad a partir de las 11 de la mañana en el Teatro Juan Luis Galeardo. En la sesión se nombraron como miembros honorarios de la Corporación a Juan Roca Quintero y a Rosa María Lorenzo Rincón, esta última título póstumo, y a Anne Bullock como hija adoptiva de la ciudad. Durante el acto también se han entregado un total de ocho menciones de honor a la Policía Nacional y a María Pérez Lobato, a Miguel García Tirado, a la Asociación de Mujeres El Drago, a la Floristería Canto, a Juan Carlos Muñoz Valdivia, a Luis Andrés Sánchez Butrón a título póstumo y a Jesús Baltasar González Rubiño. En la introducción del Pleno el alcalde Juan Carlos Ruiz Boix dio la bienvenida a los presentes tanto a ciudadanos como autoridades y mostró su agradecimiento por la asistencia a la conmemoración del aniversario de la fundación de la ciudad. Ruiz Boix reconoció que San Roque es un pueblo disperso pero unido, con 35.000 habitantes pero avanzando, creciendo sin dejar a nadie atrás. El mandatario municipal cedió al protagonismo, que lo tienen personas y entidades a los que el Pleno aprobó unánimemente a primeros de mayo conceder estos honores y distinciones. A continuación Ruiz Boix cedió la palabra a la secretaria general del Ayuntamiento, Ana Núñez de Cosío. Comenzó con la lectura del punto de la sesión plenaria en la que se otorgan las distinciones y luego una reseña sobre cada uno de los galardonados. En primer lugar se concedieron las menciones de honor. Subieron Inmaculada García Rossi, Marien Sánchez Olmedo en representación de Jesús Baltasar González Rubiño, momento que contó con la emisión de un vídeo de agradecimiento. Eva Antonia y Mónica Sánchez, hijas de Luis Andrés Sánchez Butrón, mención a título póstumo. Juan Carlos Muñoz Valdivia, Ana Lagares y Javier Galiardo en representación de la Floristería Canto. Francisca Rodríguez Perales en representación de la Asociación de Mujeres El Drago, Manuel García Tirado, María Pérez Lobato y la comisaria María José Martín Etlopera y el inspector jefe de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana, Carlos Hernández Alonso, que recogieron la mención en representación de la Policía Nacional. A continuación se entregó el reconocimiento de hija adoptiva de la ciudad para lo cual subió al escenario Anne Bullock. También subió Juan Roca Quintero como miembro honorario de la corporación y también como miembro honorario a título póstumo a Rosa María Lorenzo Rincón, galardón que recogió su hijo Juan Enrique García Lorenzo. Tras la entrega de diplomas, la galardonada María Pérez Lobato habló en nombre de todos los homenajeados en el día más importante de San Roque, con un reconocimiento a cada uno de los homenajeados hoy, dijo, de quienes destacó especialmente el plano humano de cada uno de ellos. Agradeció por último su reconocimiento felicitando a cada una de sus alumnas y a la corporación por el galardón recibido. Finalizado el acto de entrega de galardones, la secretaria general anunció a la cantante sanroqueña Triana Jiménez Segovia y al guitarrista Juan Marcos Ledesma Moreno, que interpretaron el himno de Andalucía como colofón del acto. Para concluir, el pleno finalizó con una intervención del alcalde, quien felicitó a los galardonados y a los sanroqueños y sanroqueñas del municipio en el día del aniversario de la ciudad, invitando a todos los ciudadanos a disfrutar de las actividades programadas para celebrar este aniversario. En su alocución, el alcalde confió en la constitución de la desaparición de la verja y la instalación de una zona de prosperidad compartida. Por último, se realizó una foto de familia, tras lo cual los presentes salieron a la Alameda para brindar por San Roque con las copas de vino ofrecidas por venenciadores.